No dicen que los niños también tenemos derechos Del uno al nueve, palabras y hechos Yo también quiero saber Uno es el derecho de poder ir a la escuela Dos es tener casa y un lugar donde me quieran Y esta vez no olvidaré Que nadie debería lastimarme Saber que alguien siempre va a cuidarme Comida y salud no han de faltarme Hoy sé, hoy sé Que aunque soy pequeñito Nunca estaré solito Si tú me quieres proteger Porque tengo derechos Tanto de amor y un techo Así es como debía ser Juntos unirse Oh, 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 oh Capitano Manacho, dale Con todos Con todos Con todos ¡Hig crime! ¡Hig crime! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. ¡Dale, dale, dale! ¡Matea vos! ¡Sí! ¡Ya lo tiran acá! ¡Uno me puso! ¡Franc! ¡Vale, dale, dale! ¡Pichota! ¡No vivimos al rival! ¡Vamos a buscarlo! ¡Vamos a buscarlo! ¡Matea! ¡Matea! ¡No hay hatten! ¡Matea! 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 ¡Va de espalda! ¡Juega, juega! ¡Sigue, sigue! ¡Adelante! ¡Dale! 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 ¡Dale, Mati! ¡Dale, Mati! ¡Dale! 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 ¡Dale, arriba! ¡Dale, Mati! ¡Dale, otra vez! ¡Dale, dale! ¡Helena, elena! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, Transbury! ¡Dale,人as femmes! ¡Muchas gente! ¡Ven a la radio, Nacho! ¡Ven a la radio! ¡Ven a la radio! ¡Dale, ven! ¡Ven! 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 ¡Ven allá, loco, la pelota! Dale, dale, dale. Dale, 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 muchachos. Vuelve a hablar cuando la pelota. Miren acá, Mati. Mirá, mirá acá. Fram. Dale, Fram. Dale, Fram. ¡Pendido, perdido! ¡Haz! ¡Digo tranquilo, ¡me mala la pelota! Dale, dale. Dale. Dale, dale, Mati. Dale, Mati, dale, Mati. ¡Dale, que se te va! ¡Va atrás! ¡Va atrás! ¡Sueve, Nacho! ¡Sueve, Nacho! ¡Dale, para adelante! ¡Dale! ¡Dale, Nacho! ¡Dale, Nacho! ¡Dale, Nacho! ¡Dale! ¡Fran! ¡Dale, dale! ¡Dale, Nacho! ¡Dale, Nacho! ¡Dale, Nacho! ¡Dale, Mati! ¡Saca esa pelota! ¡Dale! ¡Dale, Mati! ¡Anda derecho! ¡Dale, Mati! ¡Dale, Mati! ¡Dale! ¡Va, Mati! ¡De vuelta! ¡Más rápido, Mati! ¡Dale! ¡Dale, Mati! ¡Dale! ¡Dale, Mati! ¡Dale! 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 ¡Dale Ojo, dale, dale. ¡Mati! 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 ¡Adelante el retorito, Mati! ¡Mati! ¡Adelante el retorito! ¡Por si equivocan al arquero! ¡Dale! ¡Adelante! ¡Date vuelta, Gael! ¡Date vuelta! ¡Dale, Fran! ¡Dale, Fran! ¡Tranquilo! ¡Bien! ¡Otra vez! ¡Dale, dale, machi! ¡Dale! ¡Anda Nacho, anda Nacho, anda Nacho! ¡A la frambo! ¡Dale! ¡Sal arco, sal arco! ¡Dentro! ¡Bien! 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 Gracias. Gracias. No, no, no. ¡San todos juntos ahí! ¡Luis! ¡Luis! ¿Abrí de este lado, Luis? ¡Luis! ¡Luis, de este lado! ¡Luis! ¡Luis, acá! ¡Aca, acá! ¡Ahí está! ¡Dale! 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 ¡Dale, Nacho! ¡Dale, Nacho! ¡Dale, Nacho! ¡Sento, adelante, Nacho! ¡Vale, Nacho! Toma aire, Toma aire, mira Hey, Gael, mirá de aquel lado Atrás, Gael Dale, seguilo, seguilo, seguilo Fram, Fram, el que vaya, mirá Ahí está, uno solo, vení, para acá Atrás, Fram, atrás Fram, 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 Fram Fram, Fram, Fram Gael, entre el hierro, Nacho Mati, voy a venir para acá, pida a aquel lado, y prende en el medio Fram, Fram, para acá Fram, fram Fram, fram Fram, fram Fram, fram Fram, fran Fram, fran Mati, seguilo al 10, seguilo al 10 Seguilo al 10 Dale Dale Ojo con él No lo he marcado Forte, tranquilo, tranquilo ¡Luis! 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 ¡Mirá si hay algunos lures! ¡Lo tenés que tomar vos! ¡Y el fran lo mismo! ¡Gael! ¡Ahí no vas Gael! ¡No te encime! ¡Gael! ¡Gael! ¡Te quedan las pelotas ahí! ¡Corremos acá para el medio! ¡Solo! ¡No la reventes! ¡No la reventes que está solo! ¡Está solo! ¡Está solo! ¡Está solo! ¡Vení! ¡Venimos al medio! ¡Vale Mati! ¡Vivo con la marca! ¡Fran! 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 ¡Vamos a marcar! ¡Ahí está Elena! ¡Vení a marcar! ¡Dale Javier! ¡Ahí nomás Nachito! ¡Fran! 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 ¡Dale! ¡Dale Nacho! ¡Dale Mati! ¡Rápido! 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 ¡Pasa Fran! ¡Dale! ¡Pasa Fran! ¡Dale! 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 ¡Rápido! 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 No tenés rival, tenés tiempo, para el jugado, hijo, dale. Dale, Mati, guau. Nacho, medio. Otra va, Mati. No, a él. Tranquilo, ven a dos. Nacho, venimos al medio. Nacho, venimos al medio. Nacho, por el cal. Ahí, dale. Ahí, cerra ahí, en el medio. Ahí está, Mati, por si. ¡Bien, Angelito! Bacale, go, pan. Bacale, chame, la gana. Ahí van a tener que irte, cuatro gatos. Salí, se va a jugar a uno. No tenés ganas, salí. ¡Bien, quedate! ¡Bien, pobrecito! ¡Bien, pobrecito! ¡Bien, pobrecito! ¡Bien, pobrecito! ¡Balú, sacaste la mano ahí atrás! ¡Balú! ¡Bonele ganas, mirame! ¡Bien, pobrecito! 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 Tranquilo, tranquilo, tranquilo Para acá, para acá Dale, dale Gris Dale, dale, sigo Dale, dale, dale Dale, dale, Galú Sigo hasta el final Uno solo, dale A ti Porque es encima Gris 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 Mirá la marca Dejá la pelota Parate en el medio Parate en el medio Mati, dale Mati, acá en el medio ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, dale! ¡Vale! 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 ¡Vale, angelito! ¡Que no te! ¡Que no te! ¡Que no te! ¡Vale! ¡Vale, angelito! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, fran! ¡Verdad! 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 ¡Verd ¡Mati no! ¡Mati no! ¡Tran! ¡Mati no! ¡Mati no! ¡Mati no! ¡Está bien, tranquilo! ¡Dale Mati! ¡Dale Mati! ¡Bien! ¡Dale, Tram! ¡Dale, Tram! ¡Acompeñalo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale Luis, firme! ¡Dale! 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 ¡Bentilo! ¡Bentilo! A tu lugar Vamos como vano Frank Mati Vamos como vano A tu lugar 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 A tu lugar